Playtime's over Apareciendo por mi casa en la tarde Diciendo que extrañaba besarme Y el único que acepto es tu madre Y el único que impresionó a tu padre Apareciste por mi casa en la tarde Diciendo que extrañaba besarme Y el único que acepto es tu madre Y el único que impresionó a tu padre Tengo hambre y te quiero comer Baby, que de manija ayer Estoy haciendo música y no te puedo atender Pero nerviosa eso, baby, te puedo ver Baby, que de manija ayer Tengo hambre y te quiero comer Estoy haciendo música y no te puedo atender Baby, que de manija ayer Las putas me vienen a llamar No me pueden ubicar, no tengo celular Todos saben dónde voy a estar Listo estudio pa' cantar, listo pa' cortar Y a la night Conocí a tu madre, dijo que era guapo Conocí a tu padre, dijo que era vago Dijiste que era sexy Aún piensas eso Dijiste que me amabas Aún piensas eso Tres AM, tocando tu ventana Un flaco de la nana Humor por tu cara Tus uñas en mi espalda Un bondi de distancia Escribiendo estas líneas Si se va a deshacer Yo no sé qué hacer Si me explico A las encínticos Eso es el agua Y fumando otra vez No es usted Pero me estuve pensando ¿Por qué no me mamó otra vez? Yo tan anestesiado Extraño cuando estábamos bien Dime baby ¿Cómo pude perder? Tan anestesiado Que no sé bien ¿Qué hacer? Y vos que venís a complicarme las cosas Así no es color de rosa Fíjate en la llave más hermosa No puedo parar de pensar Cuando estoy en Chile A ver de que todo perdí En el momento osclar Apareciste por mi cosa en la tarde Diciéndome que extrañaba besarme Fui el único que aceptó a tu madre Fui el único que ha impresionado a tu padre Apareciste por mi cosa en la tarde Diciéndome que extrañaba besarme Fui el único que aceptó a tu madre 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 Gracias.